Nuestro héroe es G. Martínez, en cada jornada... ...Natoriales en todos los manos, hoy podemos decir... ...no encontramos más para sobrepasar a nada. Solo reponemos para no permitir que se rompa... ...el equilibrio estratégico en la costa nuestra. Tenemos una perspectiva estrictamente defensiva. ¡Pisamos al tope nuestras banderas de guerra... ...para darles cuenta de la contundente victoria... ...alcanzada por las armas peruanas en el conflicto del CEDEPA... ...en defensa de nuestra soberanía... ...que jamás dejaremos. ...de un grupo seleccionado de comandos del Ejército... ...la Marina. Quiero hacer en justicia una mención de reconocimiento... ...a todos los miembros del Servicio de Inteligencia Nacional... ...que intervinieron en este trascendental e histórico operativo. ...y en forma muy especial... ...al doctor Vladimir Montesinos Torres... ...en estos años de lucha contra el terror. S pear... ...es doble de los extranjeros... ...es dentro de los judíos... ...ojoven esta reunión... ...los los conmovianos paruanas... ...comas timeframe, difficulty, ruim... ...ensen hasta las reichtas... ¡Suscríbete al canal!